jajajaja mira está ahí viene a uno y el titi viene otro, ahí va, ahí va eso, ahí va eso titi otro calfiche, dale sube para arriba titi que es el video de hoy? pesca y cocina de calfiche bienvenida a pesca y caza, hoy vamos a coger pez gato con este tipo de anzuelos, estas varas que están por allá y con camarón como tu pones camarón, explica a la gente, la gente no sabe qué hay con camarón muchacho si, esto es lo que voy a hacer, aquí no es caro no, no, no se, tu eres el que sabe, dices tu esto te alcanza el camarón o que? no, yo puedo tu puedes? ya ya métele mano ok a ver como es la cosa ya pero cuantos camarón lo tu pones? porque hay dos afuera en vez de uno espere, te lo voy a poner después bueno, dale, después lo ponemos, dale yo voy a poner hacia el punto ok ya ok a ver después lo que vamos a hacer es coger el camarón y ponerlo por el medio a ver como es eso por el medio es aquí y pepe, te hace duro como se mueve, yo no quiero encajarme ok así tu lo pones en el medio y funciona eso si pero es lo que yo siempre hago y donde tu dices que están los carfish? por la playa miren esto es clase playa es donde estamos que bonito la playa desierta claro esa es la otra especialidad de ti, enredar, dale, métele ahí va eso, ahí están si vamos a ver si es verdad mas cerca de la playa es donde están pero aquí es donde están si ok lo recojo un poco antes que sienta, oh ya antes que sienta un poquito de duro ya ya para sentir la picada si ya ya que paso? me están cogiendo cogiste? ah esto es pescarcaza coge catfish es que es un catfish? como se dice en español catfish? ay cascato no este esta bueno oye ese si me lo vamos a ver echa para acá este pesa este si esta bueno? si que vamos a hacer con esto? darien mira esto lo que yo cogí ahora este es 10 no porque esta en medias tengo 12 esta en medias no dime Dari que cogiste ahí? un catfish debe ser no? estamos en en la playa de los pesgatos mira Dari te esta empatando Titi no este es el primer catfish que cogió ese esta bueno también este es el primer catfish que cogió ese esta bueno este es el primer catfish que cogió bueno y tu que? como te va a ti ahí? buenisimo a ver si coge otro ahí que te van a ganar estos dos he cogido uno y yo he cogido el que? o si yo no creo que pueda bueno no te confíes? esta niblin maturo esta niblin? si yo creo que ya ahí esta pegado Titi esta bueno esta bueno ese? si este si esta bueno te dije que solo es de la dona saca para afuera eso otro pescado mas? yo creo que es la pesca de pescato yo se yo se que tu lo dijiste bueno nos comemos este también o como uno mas grande? mmm lo comemos ya Titi viejo tu no perdonas a nadie bueno señores que les puedo decir el lugar estaba muy bueno muy bonito pero la pesca estuvo malisima unas turbonadas que venían ahí arriba nosotros tuvimos que estar corriendo para que no nos cogiera después Titi don mio con tremenda marejada a ver si encuentro algún videito ahí para ponérselo bueno lo importante que pasa con este pez Titi que no lo dijimos que tiene espinas por tres lugares si mira tienen aquí unas espinas que no lo dijimos en el video tengan mucho cuidado si los cogen y el lugar que los cogimos se llama flamingo si estamos por allá por flamingo bien bonito pero bien malo estuvo la pesca ese día bueno nada miren vamos a se dicen que son muy malos de comer yo quiero saber si es verdad y el Titi quiere probarlo así que vamos a darle gustazo verdad? vamos a ver como yo nunca he fileteado un bicho de esto todo esto aquí es duro duro pero lo estoy hablando miren esto miren entonces si pueden oírlo ahí y aquí la cabeza es durísima y aquí mira todo esto sigue hasta aquí y aquí está suave ahí está suave verdad bueno vamos a cortar entonces hasta donde aquí se acaba lo duro vamos a cortar por ahí vamos a empezar por ahí vamos a venir por acá vamos a buscar aquí la espina como cualquier otro pez a ver que pasa no tengo ni idea como sea este bichito por dentro bueno vamos a ver bueno vamos a ver para la primer b para la primer bichito si todo esto si recuerdas los videos de pez gato del Everglades estos son diferentes ajá como no son tan negros y el negro que está en el Everglades tiene espinas por aquí ya el otro no tiene espinas este si tiene pero no por aquí ya vamos a ver como le entramos al bichito este cuidado ahí Titi y para la primer vez te como el pescado normal está bueno entonces te lo comes o no si le va al agua si para el agua aquí adentro para el agua aquí adentro hay un pesadito filetear el bichito este vamos a ver Titi se lo quiere comer todo caballero todo va para el caldero miren ahí un filetico de pescado que ustedes creen de eso son chiquitos estos fueron los más grandes que salieron salió otro también que tiene no sé si ustedes de esto si no conozco mucho las especies pegadas como nunca los pego había otro que era parecido a este pero tenía aquí como si fueran unas aletas más anchas más bonito que estaba no si más larga toda si más larga a ver no a ver no a ver vamos a seguir por ahí para allá no sé no sé este filetico está yo creo que esto era mejor cocinarlo entero pero bueno a Titi no le gustan las espinas a Titi lo que quiere es filete saca las manos te vas a quedar sin manito ahí está no tenía más carne dos fileticos espérate coge un plato espera déjalo ahí vamos a hacer lo mismo con el otro bueno ya estamos listos estamos ya fileteándolo bien para acá sacándole como tal el pellejito miren esto vamos para allá hay que ver si no tiene espinas ahora vamos a ver Titi va a chequear que no tenga espinas que saca la manito que si no que el filete va a salir de dedo mira a ver dime cómo está eso nada de espinas sí o no a ver déjame ver yo yo creo que vea uno no eso no tiene nada métele para adentro que eso está ready vamos para el otro esto es rápido Titi rápido que hay que comer Titi eso es todo para el Titi que es el que se lo quiere comer es como todos los caminos si 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 hay que llevarlo para el hospital la quien tiene que pescar estos días verdad que va la mentira esto es pescado igual que otro esto es especial vete esta ready dale mételo para adentro y hazle el trucutum vamos que esta es la forma más rápida de hacer pescado en el mundo mmm pellejo eso no importa mete para adentro dale cierra mueve la jugada ya dale está bien cerrado sin triunfuga eso ahí vilo la cabeza vilo al revés no 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 así como yo te enseñe mira así y vilo la cabeza ahí es que la mano no le da ya vilo al revés víralo ahí ahora víralo víralo para atrás víralo ya está hecho ya vamos a darle candela ahora no ya no se falta más muchachos ya titi no hay tanta carne no 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 ni que fueran cuatro filetes para algo así son cuatro chiquis no mira para ver como queda eso anda para el aceite póngalo ahí titi acuérdate que se huela esto aquí aquí ok vamos dale que se huela tira tira rápido ¿cómo se llama el polpo? polpo se llama el polpo mágico bueno vamos titi es mágico ahí va eso dime titi ¿ya está listo todavía? no no menos mal porque es capaz de comérselo crudo así como está bueno así como está bueno a esperar a que se enfríe para ver que dice el titi de sus queridos pez gatos qué bueno que dijiste eso que titi ya está levantándote no vamos no solo de aquí esto está frío y listo para comer vamos titi prueba ahí dime qué cuéntame espérate esta parte está buena está buena no se está chiquitito a ver dime tú está bueno a ver come sin miedo lo que cogiste fue nada ahí vamos apúrate que las moscas también tienen hambre no crean a titi porque titi se come hasta valió a ti te gusta a ti te gusta cierre la boca para masticar dale prueba a ver cómete todo eso a ver si es verdad está rico a esperar 30 segundos si no te caes por el piso está bueno dale ya está bueno entonces que tú le aconseja a la gente un pez gato eso o no sí está rico el agua que está un poco por el pepe mira el pepe está un poco picante el pepe sí puede decir un poquito picante bueno nada mi gente según el titi quieres probarlo Sofía ven por aquí vamos a ver Sofía miren la cara nada más el piqui que tiene ya por ahí nada más se podrán imaginar bueno dale métetele mano sin miedo mi hija ahí está rico viste que no está malo te lo estoy diciendo bueno señores como ven dice el titi que está bueno vamos a ver yo también nada más no nada más no ahí viene el titi con su agua y a darle candela a esto así que nada ya ven pueden coger el pez gato también ahí tienen otro más algo más que comer la picada ahí estuvo lenta o estuvo bien mala pero el pez gato no paraba y por lo menos nos entretuvo oíte cogimos 10 o 12 uno atrás del otro y cada vez que tiraba para allá lo pescamos como les enseñó el titi yo también cogí con la bollita sí pero solo uno y después querías la bollita sí pero solo cogí uno yo lo pescamos yo lo empezó a pescar con el chico amarillo yo lo empecé a pescar con una bollita con el camanocito pegaba aún mejor le puse un anzuelo circular de dos y al momento le veía la barita así y para arriba y para arriba con el rojo con la barra roja sí que tenía un anzuelo la barra roja tuya pero después pesqué con la otra con la bollita está picante Sofía un poquito picante eso es lo rico nada mi gente eso era todo por hoy es para hacerle un videito aunque sea que hace rato no hacía nada los quiero mucho y los veo en el próximo video y 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